Y sobre todo aquí los niños son los más importantes para nosotros, entonces lo que nosotros solicitamos son mejoras de patios, como podéis ver, se ven perfectamente, están desconchados, incluso las columnas no están como tienen que estar con su zona de protección, entonces eso. Y luego aparte recursos para que nosotros podamos trabajar con ellos, que para nosotros es importante, son nuestros instrumentos de trabajo, entonces tenemos una serie de carencias que para nosotros es necesaria porque estamos en la etapa del primer ciclo y hay que darle la importancia que se le tiene que dar, que es la etapa más importante de donde los niños se van desarrollando y necesitamos recursos de psicomotricidad, necesitamos recursos sensoriales, que es importante para desarrollar todas esas áreas de los niños, unos toboganes para nuestros chiquillos.